¿Eso crees? Por supuesto. ¿No eres consciente de eso? Lo que ustedes tienen no es una relación saludable. Omar no es bueno para ti. Tienes que admitirlo. Lo digo por su comportamiento. Le declaraste tu amor y no hizo nada. Así que, por favor, ya deja de verlo. Desearía que fuera tan fácil bajar. En realidad lo es. Pero tú no eres consciente de eso. Quizás no debes seguirlo por todos lados. Recházalo cuando te llame y quiera verte. Tú siempre estás corriendo detrás de él. ¿No crees que ya sé todo eso, Bajar? Me molesto conmigo cuando lo hago, pero algo me lleva hacia él como si fuera un imán. Cada vez que me encuentro en problemas, me encuentro a su lado. ¿Qué hago? Es ridículo. Estuve revisando en el registro civil. Hay una persona llamada Mina Kazim, pero falleció hace tres años. Cuando la familia fue a actualizar los datos, alguien se acercó a ellos y les ofreció una fortuna. De todos modos, eran pobres, así que aceptaron. No actualizaron los datos. Y han estado recibiendo dinero desde entonces, hasta que... hasta que Sibel murió. También fue a Roma, ¿verdad? Ella estuvo viajando a Roma durante los últimos tres años. Ella nunca me dijo que estuvo ahí, que era su sueño ir a Roma. ¿Cómo pude creer a sus mentiras? ¿Cómo ibas a saberlo? Pero tenía que saberlo, debí saberlo. ¿Cómo pude estar tan ciego? Omar, te enamoraste. Pudo pasarnos a cualquiera de nosotros. Sibel te amaba. Se notaba la forma en que te miraba. Creo que ella lo lamentaba. Quizás buscaba la forma de salir. Ya nadie puede hacerme creer eso, nadie. ¿Me avisas cuando llegue Emre con novedades respecto a la dirección de correo? Puedes quedarte. ¿Podemos hablar? Tuviste una noche difícil. Así es. Fue muy difícil. Lo bueno es que Elif estaba conmigo. Ella no sabía qué hacer. La puse en una posición muy incómoda. Ah, Pelín, disculpa por todo lo que le hice a tu casa. Estaba fuera de mí. No seas ridículo. Haz lo que necesites mientras te sientas mejor. No me importa. Siempre que te sientas bien, Omar, deja de culparte, por favor. Nos vemos. Levent. ¿Qué pasó, Bagar? Deja de hacer lo que estás haciendo, vamos. ¿Por qué? Debes encargarte de Elif. Llévala a algún lugar lindo. ¿Ahora? Estoy ocupado. Oye, tu único trabajo es Elif. Ella está desesperada. No podría ser mejor momento para estar con ella. Está bien, pero ¿dónde puedo llevarla? A ella nunca le importaron mis intenciones. Piensa algo inteligente. Invítala a algún lugar que ella no pueda rechazar. Adelante. ¿Qué necesitas, Levent? Debemos salir ahora, señorita Elif. Es imposible. Estoy muy ocupada. Por favor, no haga que me ofenda. Usted siempre me rechaza las invitaciones. No, solamente estoy ocupada. Eso es todo. ¿Y qué pasa si insisto? Porque se trata de nuestra empresa. Quiero mostrarle nuestra nueva oficina. De acuerdo. ¿Dónde está? Es una sorpresa. Ahora estoy curiosa. Qué difícil. Muy bien. Salgamos entonces. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Hijo. ¿Qué, qué pasa? Que ahora veo todo claramente, mamá. Ahora sé quién era Sibel. ¿De qué estás hablando, hijo? Era una mentirosa, mamá. Trabajaba en negocios sucios. Era la mensajera de negocios turbios. Se subió a ese auto para recibir dinero de ese hombre. ¿Qué pasa? Joséín. Oye, Joséín. Joséín. Despierta, por favor. ¿Qué pasa, Melike? Joséín, rápido. Levántate. Es urgente. Omar está muy mal. ¿Qué le pasó? Es su prometida, Sibel. Ella siempre decía que yo era su milagro. Claro, ahora sé a qué se refería. Un policía que no es capaz de ver a la mensajera delante de sus ojos, por supuesto que es un milagro. No te pongas mal, hijo. Por favor, no lo hagas. Yo no me di cuenta. No pude verlo. No puedo explicármelo, mamá. No puedo hacerlo. Si ayer estaba enojado, hoy estoy furioso. Ahora es evidente que estaba con una extraña a mi lado. Y yo que pensé que tenía una mujer para compartir mi felicidad, tristeza y todo lo demás. ¿Entiendes? Yo no hice nada, mamá. Ella fue la que salió de mi corazón. Y luego lo hizo pedazos. Omar. Ella me engañó. La vida es una gran mentira, hermano. ¿Y a ella le gusta el nuevo edificio del Holding Deniser? Sí, me gusta mucho. Es más pequeño, pero... Bueno, intentábamos reducirnos de todos modos, ¿cierto? Sería bueno si hubiera un taller abajo. ¿Te parece buena idea? Sí, tienes razón. Los arquitectos dejarán el edificio y nos mudaremos. Eh, el departamento administrativo será el primero. Y tú, Elif, perdón, usted, la señorita Bajar, el departamento financiero... Levent, ¿puedes llamarme Elif? No es necesario que me diga señorita Elif si tú quieres. Es muy amable. Entonces, ¿de qué hablábamos? Bueno, ahora te daré las buenas noticias. ¿En serio? El edificio actual del Holding Deniser se venderá en unos días y recibiremos una suma enorme de dinero. ¿Cuándo supiste eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sabes, la compañía aceptó el monto que había ofrecido y no quería entusiasmarte antes de que estuviera confirmado. Ese es el tipo de noticia que necesitaba hoy. Gracias. No puedes evitarme simplemente diciendo gracias. Vamos a festejar. Hay un hermoso restaurante muy cerca de aquí. No quiero ser maleducada, pero realmente necesito volver al trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero en otra ocasión. Está bien, lo tendré en cuenta. De acuerdo. Bueno, vamos. Omar, por favor. Estabas en van y no venías aquí seguido. ¿Cómo podrías saber qué hacía ella? Es mi trabajo, hermano. Debí saberlo. A veces la fe es más fuerte que todos nosotros. Aparentemente así es la tuya. No te rebeles contra tu fe. Solo piensa que era una lección de vida. Además, nunca mentiste. Ella te mintió a ti. Y ella será castigada de algún modo. Omar, está bien. Tú estabas afuera. Ella estuvo siempre delante de mis ojos. Es mi culpa. Nunca se me ocurrió. Debí haber investigado para averiguar qué estaba haciendo. Por supuesto que no se te ocurrió. De todos modos, nunca nadie escucha a Melike. Te lo dije. Yo sabía que algo andaba mal con ella. Pero nadie me hizo caso. Cállate, Melike. Hazme callar. Omar no solamente es tu hermano, es mi hermano también. Ustedes no son los únicos que están dolidos. Yo también estoy enojada con ella. De todas formas, el daño ya está hecho. Ahora esperemos lo mejor. Agradece que se murió. ¿Qué hubiese pasado si se casaban? ¿Qué hubiera pasado si tenían hijos? ¿Y si te metías en el mismo maldito negocio que ella? Bien hecho, Melike. Bien hecho. Lo hiciste de nuevo. Omar. Omar, por favor, espera. Omar, espera. Omar. Gracias, Levent. Gracias. Nos vemos pronto. Omar. Omar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Supiste algo? ¿Encontraste algo? No, no encontré nada. Estoy aquí para agradecerte. ¿En serio? Sí. No, no me sentía muy bien anoche. Y estaba borracho. Espero no haber sido una molestia. No. Solo rocaste un poco, eso es todo. ¿En serio? Bueno, lo siento. ¿Está bien? Creo que es tu hábito más inofensivo. No te preocupes. Es mi hábito más inofensivo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Pero qué bueno que no te importó. Bueno, ¿y comemos algo? ¿Te gustaría, no sé, tal vez sushi? ¿O tiramisú? ¿Algo así? ¿Qué dices? No debes seguirlo por todos lados. Recházalo cuando te llame y quiera verte. Tú siempre estás corriendo detrás de él. Omar, estoy muy ocupada. De verdad, tengo muchas cosas que hacer. Sí, por supuesto, como tú quieras. Después. Claro. Me parece bien. Nos vemos. Que tengas un buen día. Gracias, tú también. Sí. Elif, ¿por qué no me cuentas qué pasó? Seguí tu consejo y no acepté salir con él para no ser tan fácil. ¿A quién? A Omar. Ay, amiga. Fue la primera vez que me invitó a salir y le dije que no, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? Bien, hiciste lo correcto. Elif, ¿dónde vas? Omar. 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 Omar, espera. Omar. 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 ¿Qué estás haciendo? Casi te atropello Bueno, pero no lo hiciste, entra ¿Entrar para qué? ¿No estabas ocupada? No, estaba ocupada, pero las reuniones se cancelaron Rápido, estoy esperando Bueno, pero ¿me vas a decir a dónde vamos? ¿Algún lugar que nos guste a los dos? Yo te digo dónde, confía en mí Ah, eres la jefa entonces Parece que sí Bueno, señorina, ¿a dónde vamos? Espera, casi llegamos De acuerdo, veremos Pronto vamos a tener que doblar a la derecha Sí, señora La primera salida, la salida a Polonescoy Espero que no estemos yendo a Polonescoy ¿Hablas en serio? ¿Crees que vamos ahí? Es que no está muy lejos No le avisé a nadie de esto, solo salí de casa Tu familia también se preocupará por ti El mundo no se va a detener si desaparecemos un par de horas ¿Verdad? Es cierto Seguro que sí ¿Qué haces? Madre Por favor, muévete De acuerdo, no me hables ¿Cómo se hubiera difamado a Sibel? ¿Por qué soy la única a la que culpan cuando digo la verdad? Está bien Lo sé, no soy parte de tu familia No tengo tu sangre Aló Hola, soy Elif ¿Cómo está? Ah, estoy bien, querida ¿Cómo estás tú? Estoy bien, gracias Estoy con Omar ahora Y queríamos salir un rato Pero él piensa que se van a preocupar Así que quería avisarle Que estamos bien Y que vamos a volver pronto, ¿sí? Oh, pero qué buena idea Gracias por avisar, querida Y gracias por no dejar a mi hijo solo hoy No se preocupe Que tenga un buen día Tú también, querida Tú también ¿Qué sucede, madre? Quien era, pareces muy contenta ¿Qué le parece, capitán? ¿Está mejor ahora? Sí, eres increíble, señorina El tiempo está detenido para Elif y Omar Bien, señorita Elif Me quedé mirando Perdón, estoy manejando mi trabajo Bien Lo estás haciendo muy bien Bien hecho Ya deja de hacértela interesante Y dime cuál es el lugar Pero tú siempre sabes todo Vamos, dime Derecha Derecha Me tomaste por sorpresa con este viaje Veamos qué pasará ahora Polonescoy Terminé con la limpieza Muchas gracias Ay, madre Vamos, por favor Sabes que soy muy curiosa Dime, ¿quién te llamó? Dime Parece que no me ves como parte de la familia Tenía 19 años cuando llegué aquí Crecí contigo Creí que eras mi madre y Omar, mi hermano Y mira lo que me estás haciendo Como si yo fuera una persona malvada No me dices quién te llamó ¿Está muy bien? Lo entiendo Me queda muy claro cuál es mi lugar Desde que llegaste Te he considerado mi hija, Melike Pero ahora estoy enojada contigo Porque hiciste las cosas mal ¿Por qué mejor no te preguntas Por qué razón estoy enojada contigo? Fue Lif la que llamó Saldrá con Omar y llegarán más tarde No quería que me preocupara, por eso llamó No te preocupes, ¿de acuerdo, Melike? Pero madre, ¿qué quiso decir con salir un momento? Ah, ya deja de preguntar Métete en tus asuntos ¿Aló? ¿Qué sucedió, Melike? Ah, Hussein Eh, llamó Omar Y te llamó para que no te preocupes por él Llamó desde el celular de Elif Están viajando a algún lado Creo que saldrán O algo así Mi madre habló con ella Pero yo no entendí nada de nada De acuerdo, habrán ido a tomar un descanso Sí, pero Omar no irá a trabajar ahora Espero que el jefe no se enoje con él por haber salido ¿No es verdad? Quiero decir, recién empieza a trabajar ¿Qué pasará si pierde su trabajo? De acuerdo, Melike, de acuerdo Tengo cosas que hacer No me molestes ahora Ya, de acuerdo, Hussein Bueno, ya sabemos dónde está el fugitivo Melike acaba de llamarme Y me dijo que fueron a algún lado juntos Gran idea, jefe Sí, gran idea Me preocupa Ya lo engañaron una vez ¿Qué pasará si se enamora de esta chica ahora? Los dos son de mundos distintos ¿Qué pasa si lo traicionan? Omar no se pondrá de pie otra vez Si ella lo apuñala por la espalda Pero si él no tiene nada con ella Son amigos Así como Arda y yo ¿Cierto, verdad? Espero que sigan así Bueno, muchachos, me voy a mi oficina Si el señor Ali pregunta ¿Dónde está Omar? Cúbralo ¿Está bien? Está bien Oye, Arda, mírame ¿Qué es esa mirada? ¿Acaso sabes algo? ¿Sobre qué? Sobre el ife, Omar No sé de qué hablas Ah, perfecto Así que no me quieres contar Muy bien, Arda Tampoco es para que te enojes, por favor, Pelin Mira, Arda Dime lo que sabes o me enojaré mucho ¿El capitán Omar está aquí? ¿Para qué lo necesita? El joyero del Gran Bazar lo llamó dos veces Es sobre el hombre que compró los diamantes De acuerdo, comunícame Enseguida No puedes deshacerte de mí así Me lo vas a contar ¿Por qué no te calmas, Pelin? Tranquila Sorrin, espero que se mejore pronto Taiyar, no sabes cómo te lo agradezco Siempre nos estás cuidando De nada Asli es como una hija para mí ¿Cómo estás, Asli? De acuerdo, pueden llevarla En los... En los departamentos de neurología y psiquiatría Le darán cuidados especiales a Asli No dejes sola a tu esposa en ningún momento Seguro No está tomando sus medicinas Se va a poner peor Te lo ruego, hagamos algo para ayudarla ¿Qué piensa Tanner de esto? Estamos hablando de su hijo No sabe nada No se enterará A menos que tú y yo se lo digamos Qué lindo lugar Nunca había venido aquí Todavía no has visto nada Sí, está bien Entonces tú dime qué hacemos Este pueblo se llama Polonescoy Porque aquí vivían pueblos polacos Llegaron aquí en 1830 Si no me equivoco Y el nombre de la persona que fundó el pueblo es Adam Por eso antes se llamaba Dancoy ¿Sabes mucho del lugar? Amo este lugar Por eso hice una investigación Mira, ¿no te parece que la arquitectura es muy diferente? Sí, tienes razón ¿Y qué pueden hacer los turistas cuando vienen aquí? Hay algunos hoteles por aquí Restaurantes, lugares para hacer picnic Y más allá hay campos La gente monta caballo O juega paintball También se puede andar en bote Es muy lindo Ah, qué bien Te felicito Está bien ¿Esto no acaba? Sí, más allá hay una piscina olímpica que es enorme Y hay cuatro canchas de tenis Y también un club hípico Tienen de todo Las tardes son hermosas Muy tranquilas Mira eso Quiero subirme a una Tú lo hiciste antes, supongo Me parece que prefiero la piscina ¿Te da mucho miedo? No tengo ganas ¿No tienes ganas o realmente no te atreves? Mira, yo voy a elegir esta Tú toma esa otra Vayamos juntos Amar, es que no soy muy buena con este tipo de cosas Una vez choqué con un árbol en un campo abierto Así que diviértete tú No necesitas que yo vaya Yo que pensaba que las brujas se subían hasta las escobas Ah, te divierte Hola señorita ¿Desea una? No, gracias Pero el caballero sí De acuerdo Señor, usted tiene que apretar aquí Ese es el freno y este el combustible Sí, las conozco a mi De acuerdo, entonces diviértase Te vas a arrepentir No, estoy bien Yo me quedo aquí Anda, diviértete Yo puedo esperarte Elif Vamos, sube Yo te llevo Omar, la verdad es Sube Superaremos ese miedo Confía en mí Amar, lo su Amar, lo su Amar, lo su Amar, lo su ¡Suscríbete al canal! 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 Me hace feliz venir aquí. Ojalá a ti también. Me encantó nuestra tarde. ¿Dónde se pagará? Parece que por ahí. ¿Por qué me miras? No conozco el lugar. ¿Es por allá o no? No tenemos que pagar. ¿Pero cómo? ¿Estuvimos aquí desde la mañana? No me digas que pagaste. No, no pagué. No te preocupes. Tenemos membresía. Somos miembros vitalicios. Así que, bueno, nunca tenemos que pagar. ¿Segura? Voy a preguntar. Pregúntales. No me digas. Te comportas de manera extraña. De todos modos, no entendí el sistema. Vamos, tenemos un viaje por delante. O te vas a quedar aquí. Iré por el auto, señorina. ¿Eso crees? Dámelas. ¿Cuándo me las sacaste? Las dejaste en la mesa. Gracias, Omar. ¿Por qué? Por lo de hoy. No, yo debo darte las gracias. Gracias a ti ya no veo el mundo tan oscuro como lo veía ayer. Escuchar eso me hace muy feliz. Fue hermoso. Fue un día muy hermoso. Bueno, entonces... Sí, está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Hola, Bajar. ¿Estás lista? Tenemos que irnos. Me llamó el señor Levent. Debemos ir a la reunión. Claro. Vamos. ¿Te pasó algo que deberías saber, Elif? Ven. ¿Qué sucedió? Sé que te vas a enojar conmigo. Ay, por favor, no me digas que se trata de Omar. ¿Dónde fuiste cuando saliste de la oficina el otro día? Ven, siéntate. Ayer estuvimos juntos todo el día. ¿Ah, sí? La verdad, no me imagino lo que podrías haber hecho con un hombre de ese tipo. Entiendo que te preocupes por mí. Entiendo que te preocupes por mí, pero yo sé lo que estoy haciendo. Además, últimamente él se ha estado comportando tal cual como es. Algo está pasando entre nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Te dijo que estaba enamorado? ¿O acaso te besó antes de irse? No, pero algo me dice que tengo que seguir con esto bajar. Ay, mira, Elif. La voz que estás escuchando dentro de ti no es más que tu esperanza. Eso no quiere decir que estés haciendo lo correcto, ¿entiendes? Oye, fue un lindo día bajar. Por favor, déjame disfrutarlo. Está bien, amiga. Sabes que solo quiero que seas feliz. Y bueno, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Fuimos a Polonezkoy. Estuvimos en el club. Súper. Sé que es un lugar muy agradable. Es un hombre con suerte. No podría ir a ese club si no fuera porque tú lo llevaste. Solo podría entrar ahí si fuera la escena de un crimen o algo así. ¿Te parece una mala idea? Lo llevé ahí porque pensé que le podía gustar. ¿Crees que se sintió mal? Bueno, Elif. Sabes, él no está acostumbrado a eso. Puede que se haya sentido un poco incómodo en ese lugar. Nunca había pensado en eso, Bajar. ¿Se habrá sentido incómodo? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te preocupa tanto? Está bien, Elif. Deja de pensar en eso. Tenemos una reunión importante ahora. Bajar, yo no voy a ir a esa reunión. ¿De qué estás hablando, Elif? ¿Qué le voy a decir al señor Levent? No sé, inventa algo. Explícales lo que queremos, pídeles un diseño detallado y después yo lo reviso, ¿sí? Necesito ver a Omar ahora. Si no, no voy a estar tranquila. Gracias, amiga hermosa. Eres lo mejor. Toma. Bien, Arda, te lo agradezco. ¿Y cómo estás, amigo? Lo siento, pero Pelín no me avisó. Debería haber estado contigo. Estoy muy molesto con ella. No estés molesto con mi amiga. Seguro que no sabía qué hacer. Por supuesto que lo estoy. Yo también quiero ayudar. Mira, si quieres ayudarme, hagamos desaparecer a esa pandilla de dinero sucio. Estuvimos tan cerca todo el tiempo. Metin es la persona clave. Sabemos que Sibel conocía a Metin. Pelín debe haberte contado. Lo encontraremos, no te preocupes. Nadie ha podido escapar de nosotros. ¿Y? ¿Qué pasó ayer? Escuché que te encontraste con Elif. ¿Qué quiere decir esa sonrisa? ¿Qué sucedió? Cuéntame ahora. Elif, ¿cómo estás? Hola, Pelín. Omar está en la oficina. Sí, voy a entregar estos papeles y vuelvo enseguida. Bueno, nos vemos. Bueno, fue un día muy lindo, amigo. Caminamos por ahí, comimos algo. Por lo que es un lugar hermoso. Jugamos al backgammon. Ganó cuatro veces. Me destruyó. Es una maestra. No pude hacer nada. ¿Y qué más hicieron? Bueno, fue un lindo día, te conté. Amigo, mira, no te enojes conmigo, pero lo supe cuando fuimos a ese bar. Sé que sientes algo por ella. Ah, no lo sé, amigo. Yo solo podía pensar en Sibel ese día. En verdad, ese día sentí a Elif como una amiga. ¿Entonces la ves diferente ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Te estás enamorando? No lo sé. Yo me siento muy feliz cuando la veo. Incluso si no está, pienso en ella. Es tan raro. No, no puedo dejar de pensar en su nombre. Me pregunto a cada rato qué estará haciendo. Cuando sonríe, siento un calor por dentro. Y si la veo triste, se me rompe el corazón. ¿Eso será amor? Mira, amigo, es... Es algo que te está pasando y se llama amor. No lo digo yo, lo dice un gran filósofo. Leí sus libros cuando era un adolescente. Bueno, amigo, te enamoraste y eso está muy bien. Sé que no querías defraudar a Sibel. Lo sé, pero hubo algo entre ustedes dos desde el primer día. Puedes describirlo de la forma que quieras, amigo. Suerte, destino, pero quizás todo esto ocurrió para que tú... tuvieras la oportunidad de conocerla. Puede ser. Eli, ¿ya te vas tan rápido? Pelín, Pelín, nunca estuve aquí, ¿sí? No le digas a Omar que me viste. ¿Está bien? Nunca, nunca, nunca vine. Por favor. Gracias. Gracias. Bajar, yo misma escuché cuando lo decía. ¿Por qué te emocionas tan rápido? Ni siquiera te contó, le contó a su amigo. Bien, digamos que todo es verdad. Sabes muy bien que lo de ustedes no funcionará. Sí, pero antes decía que éramos solo amigos. Y ahora dice que no puede sacarme de su mente y sueña conmigo. Escúchame, Liv. Ya no somos pequeñas de 18 años. Vuelve a la realidad. Deja tu mundo de maravillas. Bajar. A los 18 años todo era muy diferente. Pensaba que nadie me iba a querer. Me sentía horrible. Ahora soy una mujer. Y me puedo dar cuenta de qué vale la pena y qué no. ¡Eliv! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Bajar? Levent, ya es suficiente. Hazlo rápido, o si no perderemos la última oportunidad que nos queda. Bien, cálmate, ya vienen. Hola, bienvenido. Hola, gracias, por favor. Bienvenido. Hola, Liv. Bienvenida. Gracias. ¿Estás ocupado? No, para nada. No estamos ocupados. Claro que no. Bueno, ahora tenemos que irnos. El señor Hussein nos está esperando. Claro, no hay problema. Nos vemos. Nos vemos después. Adiós. Adelante. Bueno, ¿te gusta tu escritorio nuevo? Sí, me gusta, aunque no tengo tantas cosas para ponerle encima. ¿Y tú cómo estás, Eliv? ¿Todo bien? Todo bien. Yo solo vine a ver cómo estabas. No estoy mal. Y... ¿No tienes nada que decirme? No. Bueno. ¿Qué pasó? No, nada. Solo quería preguntarte. Vamos, dime, ¿qué pasa? Estás muy extraña, señorina. Mejor me voy. Tengo que irme. ¿A tu trabajo? Así es. Está bien. Ah, me olvidaba. Tienes que invitarme a cenar. Ah. Ah, por el backgammon te lo debo, ¿cierto? Ajá. No me he olvidado de eso. Está bien. ¿Y a dónde iremos? Yo siempre pago mis apuestas. No sé. Tú elige el lugar. No me importa dónde. Tú elige. Solo conozco lugares baratos. No podría pagar mi deuda. Me llevas a un lugar costoso. Yo quiero llevarte a un lugar lindo ahora. Dime tu mano. Omar, no es necesario. Yo solo quiero que lo pasemos bien, nada más. Bueno, ¿sabes qué? Frente al mercado del centro hay restaurantes muy lindos. Vayamos allá. Omar, ¿en serio? Se acabó la conversación. Es a las ocho. Bueno, de acuerdo. Quedamos en eso. Te acompaño en la puerta. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué pasa, Bajar? ¿Qué está sucediendo? Es Elif, ¿no? Mira, estaba tratando de contarte, pero las cosas han cambiado. ¿Qué sucedió? Elif. Elif está muy enamorada de ese policía. ¿Qué? Es aún peor. Él también lo está de ella. Es una broma. No es broma. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. No lo sé. Sé que voy a alejar a Omar de Elif de algún modo. Lista su corbata, señor. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese color? ¿Era lo único que había en la comisaría, amigo? Sácala de aquí. Vamos, Omar. Eres muy mal agradecido. ¿Sabes cuánto tiempo he estado dando vueltas por esto? Además, deberías haberte acordado de traer tu propia corbata. Sí, como sea. Mejor me quedo sin corbata. Bueno, no te preocupes. Este traje se ve mejor sin corbata. Sí, siempre lo supe. Bueno, yo tengo que ir a hacer algo. Nos encontramos en la puerta. Está bien. Nos vemos. Buenas noches. Dijiste que querías mi declaración, así que aquí está. Pensé que vendrías mañana. Pensé que era lo mejor venir hoy. Además, quería hablar contigo sobre Elif. Hay muchas cosas que deberías saber. ¿Y por qué se supone que tienes que hacer eso? Digamos que por solidaridad. Deberíamos protegernos el uno al otro, ya que somos de la misma clase. Mira, no me gustan las conversaciones turbias. Mejor dime qué pasa ahora. Deberías ser más cuidadoso. ¿En serio? No soy tan cercano a ti como para tomar tu consejo. Puede que tengas razón. Pero conozco a Elif muy bien. Nunca tuvo que luchar por algo en toda su vida. Ella consigue lo que quiere. Su padre era quien le compraba todo. Te cuento esto para que entiendas que ella solo te ve como algo que puede poseer. ¿Cómo te atreves a hablar de tu amiga de ese modo? Además, conozco a Elif y no es como la describes. Somos iguales, ¿no lo ves? Y pienso que tú eres consciente de esto. Soy igual que tú. Pero ella es diferente. La he conocido por 21 años. Tú la conoces solo unas semanas. Deberías confiar en mí. Dame una buena razón. Mi padre fue muy trabajador. Siempre se esforzó mucho. Nunca hemos sido iguales, incluso siendo amigas. Nunca podrás ser como ella, su familia. Siempre quise ser uno de ellos, pero no pude. Porque ellos... Ellos siempre se encargaron de recordarme de donde vengo. Ellos son los jefes y nosotros empleados. Por eso... Somos de mundos diferentes para ellos. No quiero que te embarques en una aventura que no conduce a ningún sitio. Supe que tienes una cita. Apuesto que irás a un restaurante en donde te cobrarán la mitad de tu sueldo. A Elif no le molestará. No te preocupes. Les irá bien. Mejor que no llegues tarde. Escucha, no tienes por qué preocuparte por mí. Yo nunca iría a un restaurante que no puedo pagar. No digas tonterías. Bien, ven aquí mañana. Ah. Y no quiero verte cerca mío. No te conviene. ¿Está bien? De todos modos, no eres una persona amigable. Depende de ti. Exactamente. ¿Y? ¿Te vas a bajar del auto o bajo yo por ti? Sí, sí, ya bajo. Amigo, ¿qué está sucediendo? Dime si hay algún problema para ayudarte. ¿Qué? Bienvenida, señorita Liz. Buenas noches, señor Sinan. Buenas noches. Su mesa está lista, como siempre. Qué amable, gracias. Ha llegado la señorita Liz. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Tengo una reserva. Su reserva está lista para registrar unos minutos más, porque nos invitamos a un proyecto. Entiendo. Está bien, espero tu llamado y tú me dices qué hacer. Nos vemos en un momento. Bien, hablamos. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás así? No sé qué estamos esperando. Te traigo aquí y ahora no te quieres bajar. Parece que le tuvieras miedo a Liz. Vamos, amigo, bájate. Sí, está bien. Está bien. ¿Quién te entiende, amigo? Gracias. No hay de qué. Señorita Liz, mis colegas se ocuparán de usted. Disfrute la cena. Muchas gracias. Señor, por favor, espere. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La encontré. Pueden pasar. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Puedo ayudarlo? Tengo una reserva bajo el nombre de Omar Demir. Revisa. Aquí está Omar Demir. Disculpe, recién me acordé de usted. ¿Pero de qué hablas? Yo reservé y punto. Como invitado de la señorita Liv. ¿Su invitado? Así es. Me llamó para informarme. ¿Informarte de qué? ¿Qué? Ella no quería que hubiera ningún problema porque este es un restaurante exclusivo. Usted es más que bienvenido, por favor. Sí. ¿Aló? Sí, por supuesto. Claro, tenemos que... Espérate, llamaré más tarde. Hablamos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué regresaste? Llamó al restaurante sabiendo que había hecho una reserva. ¿Por qué? Para que no me rechazaran. Sabía que no me dejarían entrar sin su poder. Ay, por favor, eres un hombre tan sentimental. Seguramente conoce el lugar y llamó para reservar la mejor mesa. Ya de antes decía que nadie creería que yo era su novio antes de que nos conociéramos. Tiene razón. Mírame a mí y luego a ella. Estoy seguro que nunca hubiese conocido a Liv si no nos hubiésemos cruzado en Estambul. No nos hubiésemos encontrado en un semáforo. No fuimos a la misma escuela. No nos divertimos en el mismo lugar. Solo piénsalo, amigo. Ni siquiera puedo recibir el mismo tipo de atención en un hospital, la misma calidad. Estamos muy lejos. Somos muy diferentes. ¿Sabes qué? Hay algunos límites invisibles en la vida. No trazamos las líneas, la vida lo hace. Yo estoy de un lado y el Liv del otro lado. Creo que es mejor no forzar los límites. Escucha, está bien, entiendo cómo te sientes, pero ¿sería bueno que la dejaras sola en ese lugar? No me ayudas diciendo eso. Estoy tratando de convencerme de hacer esto. Por favor, acelera el auto. No será una historia con final feliz. Mejor ni siquiera la empezamos. Vámonos. No seríanas. Tío. ¡Suscríbete al canal! Señorita Elif, ¿necesita algo más? Quiero una copa más de Merlot, por favor. Claro, señorita. Gracias, muchas gracias. Hermano, ¿por qué estás aquí conmigo si estás tan enojado? Puedo irme a casa si te molesto, Arda. ¡Oh, Dios! Eres una persona susceptible. No fue mi intención. Entonces, ¿qué quisiste decir? Dime. Ya estoy molesto. Hoy estás de muy mal humor. Ya no sé qué decir. Omar, admítelo. No fue agradable lo que hiciste. Es ridículo. Elif te gusta y tú le gustas a Elif. ¿Qué es todo esto? Como si estuviéramos viviendo en otro siglo. Además, para Elif nunca ha sido un problema. Eso tú lo sabes. ¿Sabes cuántos querrían estar en tu lugar? Omar, ella tiene sentimientos verdaderos hacia ti y tú hacia ella, ¿o no? Por ejemplo, yo, cuando Pelín me mira y sonríe, me siento en el aire. Pero no puedo decírselo. En cambio, tú sabes que ella te ama. Y eso es maravilloso, Omar. ¿Qué más quieres? Ah, mi madre siempre me decía que lo peor es ser tonto. Espero no te molestes por eso también. Vamos, toma, sírvete. No quiero. ¿Es para los dos?